Si piensas que cualquier joven en México puede comprar 28 gramos de marihuana, necesitas más información. En este video de México cómo vamos, te explicamos por qué es importante saber cuánto gana una persona y en qué lo gasta. La semana pasada, mientras se discutía el uso lúdico de cannabis en la Cámara de Diputados, la diputada Cintia López Castro dijo lo siguiente. Esto es lo equivalente a lo que ustedes están aprobando. Son 28 churros de marihuana que un joven podrá comprar las veces que quiere en un día. ¿Cuál es el problema económico de lo que está diciendo la diputada? Un cigarro de marihuana utiliza entre un tercio y medio gramo por cigarro. Cada gramo de marihuana cuesta en México, ajustando por inflación, aproximadamente 25 pesos. La inflación anual mide el cambio en los precios de bienes y servicios de una canasta de consumo en México entre un mes de un año y el mismo mes del año previo. Entonces, si 28 gramos de marihuana cuestan 700 pesos, ¿quién puede comprarla? Te cuento. En México, las personas entre 12 y 29 años ganan en promedio 3.571 pesos al mes, según Coneval. Menos de los 3.840 pesos que cuesta una canasta básica alimentaria y no alimentaria en México, que se compone de bienes y productos de primera necesidad. Pero si en vez de comida y productos de higiene compraran todo su ingreso en marihuana, ¿cuántos de estos jóvenes podrían comprar 28 gramos al día? La respuesta es que menos del 1% de la población entre 12 y 29 años, de acuerdo a estimaciones de México, como vamos con datos de la ENOE del INEGI. Dicho de otra forma, en México hay 52 millones de pobres cuyo ingreso laboral no alcanza para comprar la canasta básica alimentaria, que es de apenas 56 pesos al día. ¿Qué es pobreza laboral? Es la situación que una persona tiene cuando no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral de su hogar. Con cifras al cuarto trimestre del 2020, 40% de la población en México no puede comprar diariamente una cantidad mínima de alimentos para sobrevivir. Las y los jóvenes de entre 12 y 29 años ganan en promedio 116 pesos al día en México, menos que el salario mínimo, que es de 141 pesos al día en el país. Por lo tanto, si los jóvenes ese día decidieran comprar comida, únicamente les alcanzaría para comprar 2.5 gramos de marihuana, no 28. En México, el salario mínimo en la zona fronteriza norte es de 213 pesos al día y en el resto del país es de 141. Pero ojo, el salario mínimo solo lo percibe una fracción de los empleados en México y solo es una unidad de pago entre personas contratadas formalmente, pues entre quienes trabajan en la informalidad, el ingreso diario promedio es aún mucho menor. Por eso, si crees que cualquier persona puede comprar 28 gramos de marihuana diariamente, necesitas más información. Visita nuestra Escuela de Economía en mexicocomovamos.mx para conocer más sobre pobreza laboral, informalidad, empleo, inflación, crecimiento y otras variables económicas importantes para la discusión pública. Para conocer los problemas reales que plantea la nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis y las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, visita la página de México Unido contra la Delincuencia. Gracias por ver el video.